La UNTREF creó SISTAS, el centro integral de servicios tecnológicos de acústica y sonido. Convivimos a diario con una innumerable cantidad de estímulos sonoros. Un teléfono celular, los ruidos de una ciudad, las vibraciones dentro de un avión, los terremotos, las ecografías médicas, los amortiguadores de un automóvil o las líneas de producción de una industria. El SISTAS es un centro de asistencia tecnológica para individuos, empresas u organismos. Ofrece una amplia gama de servicios en las áreas de acústica, sonido, electrónica de audio, vibraciones, percepción de sonido y cualquier otro campo relacionado a lo sonoro. Si querés conocer más sobre SISTAS, podés ingresar en sistas.untref.edu.ar SISTAS SISTAS